Con el hambre que arañaba el vientre y desangrándose, Martín sintió que lentamente las fuerzas le iban faltando, que se le caían los párpados, que todo el cuerpo desmadejado y dolorido parecía insensible y como muerto. Casi no se daba ya cuenta de nada. Sobre los ojos cerrados, como una hermosa visión, sentía posarse aún la alegría de la luz del sol. Pero dentro, en los rincones del cerebro, como martillazos, seguía oyendo el rumor colérico de los golpes de mar abajo en las rompientes, estrellándose contra el peñascal. Fragmento de la Lapa de Ángel Guerra Ángel Guerra, seudónimo del escritor lanzaroteño José Betancourt Cabrera, adopta este nombre de uno de los personajes de su admirado Benito Pérez Galdós. Nuestro autor configura el prisma de una personalidad compleja y de voluntad democratizadora que se desarrolló en el seno de las grandes personalidades literarias de su época. Su trabajo literario puede enmarcarse dentro del naturalismo y realismo de principios del siglo XX, en la que destacó por su narración de la vida de las clases populares dedicadas al mar, elemento central de su obra. Por estos motivos, Ángel Guerra es el protagonista del Día de las Letras Canarias 2024. José Betancourt Cabrera se podría sintetizar en cuanto a sus aspectos de vida y de obra en una palabra clave, que es la sensibilidad. Él está marcado por ella desde que es muy pequeñito, desde su pronta infancia. ¿Por qué? Hay que contextualizarlo. Nace en Teguise, en Lanzarote, en 1874, en una isla no capitalina caracterizada por la aridez del suelo y la escasez de agua dulce. Eso conlleva a una gran pobreza a nivel laboral. Conseguir trabajo estaba muy costoso y entonces hay algo clave que es la emigración. Por lo tanto, una familia numerosa, él es el mayor, y su padre, Lorenzo Betancourt, decide ante todo esto marchar en migración a Montevideo para buscarse la vida y poder sostener a su familia canaria. ¿Qué ocurre? Que al llegar a Montevideo no vuelve. Y eso conlleva a que José Betancourt Cabrera, más conocido como Ángel Guerra, tenga que sostener a toda una familia. Conlleva, por lo tanto, a que tenga que dejar su infancia idílica en Lanzarote, pues siempre va a recordar a través de sus crónicas y sobre todo de su narrativa a su tierra para marchar a Las Palmas, por aquel entonces, a estudiar en el Seminario Conciliar de Las Palmas. Cuando ya cumple la mayoría de edad, marcha a Madrid a estudiar Derecho, como Benito Pérez Galdós. ¿Y qué ocurre? Que ante esta gran personalidad la conoce estando en Madrid. Deja Derecho y empieza dos claves de su vida. Su compromiso político y su faceta periodística. Ángel Guerra empieza como periodista muy joven. Realmente no utilizaba el seudónimo de Ángel Guerra todavía, sino firmaba con otros seudónimos o incluso como José Betancourt Cabrera. Sin embargo, era una profesión que todavía, como aficionado que él iba desempeñando, no daba para vivir. Entonces, él se traslada a Las Palmas de Gran Canaria, a la isla de Gran Canaria, y en realidad a San Mateo, donde él tenía familia, y ahí empieza a colaborar también con otros diarios insulares y demás. Sin embargo, no es hasta que él se traslada a Madrid, en el año 1900, es importante la fecha, que él ya empieza a colaborar con distintos periódicos, distintos diarios y semanarios, que eran fundamentales. Empieza con el Heraldo de Madrid, pero él llega a colaborar con muchísimos periódicos. Pero hay uno en concreto, que es la Correspondencia de España, en la que él se mantendrá durante más tiempo. De hecho, hasta el final de las publicaciones de ese periódico, en torno al año 1930, más o menos, de la Correspondencia de España, él llegó a ser corresponsal en París, en 1908 aproximadamente, que es donde conoce, y es importante esa relación del periodismo con esta figura que voy a nombrar, cuando conoce a Fernando León y Castillo, que luego será muy importante para comentar su faceta política, la de Ángel Guerra. Llegó a ser director de la Correspondencia de España en el último año de vida de ese periódico, que ya luego, por diversas circunstancias, tuvo que cerrar. Bien, todo esto es importante, es decir, la capacidad que tenía Ángel Guerra para escribir artículos periodísticos, para entender un poco la principal faceta de su vida, que es la que le daba de comer hasta el momento en el que él empieza en el mundo de la política, que no será hasta 1912. Hay tres líneas que yo quiero destacar porque me parece que son importantísimas. Una, por supuesto, es la crítica literaria. Es decir, él como escritor y como literato, cuando él llega a España y empieza a trabajar en los periódicos, se encuentra cómodo haciendo reseñas de libros, de actos, de actos, por ejemplo, de funciones teatrales, actos literarios, veladas literarias y demás. Pero no es lo único que hace. Él pronto se va a dar cuenta de que hay que denunciar, de algún modo, porque ideológicamente él era una persona liberal, que estaba muy en contra de las injusticias sociales, que hay que ir denunciando todo lo que está ocurriendo en España. Sabemos que España, a principios del siglo XX, era un país verdaderamente atrasado, desde el punto de vista social, económico e incluso político. Entonces, este sería como un segundo nivel. Y luego hay un tercer nivel que se va acrecentando a medida que él se va metiendo en el mundo de la política, que es el de la crónica y de la crítica política, que también está emparentado con el tema social que él siempre defendió. Tiene varios artículos, hay algunos recopilados en algún librito, como por ejemplo, en Polvo del Camino, que no solo defiende el tema de la mujer y, por tanto, denuncia el maltrato a la mujer, sino que además lo hace de una forma muy interesante, porque en el ámbito literario lo va a hacer contra escritores que utilizan a la mujer como un personaje discriminado por la justificación de algo que estaba muy de moda en el postromanticismo, que era el drama de celos. ¿Qué quiere decir? Que se justificaba de algún modo el fallecimiento, el asesinato, por así decirlo, de una mujer por celos. Y él eso lo denunciaba también en sus artículos. Sobre todo se va a centrar en el paisaje y la cultura a través del habla, esto es muy importante porque va a reflejar el habla canaria, desde el abandono, el desalojo, el hastío, la falta de recursos económicos del pueblo de las islas no capitalinas. Esto es muy importante. Va a reflejar la lanzarote costumbrista, pero de finales del XIX, las penurias, el hambre, la escasez de agua dulce y lo que va a conllevar a través del lenguaje, el analfabetismo. Todas y cada una de estas peculiaridades se va a reflejar en su obra y por eso es tan importante reflejarlo, tratarlo y admirarlo. Cuando la dictadura de Primo de Rivera cae, el gobierno de Alfonso XIII llama a Ángel Guerra para que ocupe el puesto de Director General de Administraciones Públicas. Poco después, por su valía como gestor público, ya reconocida durante su periodo de diputado Cortes por Lanzarote, él es nombrado Director General de Prisiones. Y es ahí donde va a ejercer durante unos meses una función imprescindible, porque va a ser el responsable con todo su equipo técnico de redactar la primera ley de prisiones que moderniza todo el sistema penitenciario español que era extremadamente anticuado. De hecho, era un sistema puramente punitivo, de castigo, y uno de los principios básicos de esa nueva ley que él promulga, que él defiende, que él redacta, es por un lado la mejora de las condiciones de los funcionarios de prisiones y por otro lado la filosofía de la reinserción de los presos. Por tanto, se crean asociaciones de familiares de los presos para que cuando estos salgan a la calle de nuevo, vayan a la sociedad, pues se puedan insertar de una manera más natural. Una segunda mirada disidente claramente es una crítica feminista contemporánea en cuanto a hacer una lectura, por supuesto, una relectura de su obra, dado que va reflejando la dureza laboral y doméstica que pasaban las mujeres en pleno siglo XIX. La mujer, por supuesto, como responsable de la casa, del cuidado de los hijos y también trabajadora. El marido marchaba, pero no bastaba con que él trabajase, ella también debe hacerlo y además tiene la responsabilidad de cuidar a toda la familia. La mujer abandonada, ¿quién cuida de ella? ¿Quién se preocupa por ella? ¿Y cómo se refleja? Hay un cuento importantísimo donde se hace evidente esto, titulado El justicia del llano. El justicia es un cabrero que a través de una mirada masculina, colectiva, va viendo cómo la mujer está olvidada, es trabajadora, es madre, está abandonada, va por los caminos y de repente muchas desaparecen. ¿Y qué ocurre con ellas? La indiferencia. Se habrá caído la dureza de los caminos, la ausencia de un buen asfalto y no, muchas desaparecían porque eran violadas. De eso va el cuento El justicia del llano y él lo evidencia. Al igual que refleja otra dureza de sol a sol de las lavanderas en el cuento de La Lapa o en el cuento Las Pases, luego Ángel Guerra quiere reflejar cómo vivían esas mujeres y quiénes las miraban, que era nadie en aquel momento. En cuanto al protagonismo del lenguaje, yo creo que hay que destacarlo especialmente. Y sobre todo porque existe un prejuicio cuando se nombra a Ángel Guerra como escritor regionalista o incluso costumbrista, porque a veces se le menciona así. Porque no nos olvidemos de que él publicaba principalmente, o casi siempre, sus libros en la península. Estaba pensando en un público determinado. Pero, no debemos olvidar de que él está utilizando los términos de una forma también reivindicativa y al mismo tiempo natural. Es decir, él es consciente que las personas que protagonizan sus novelas, y entre ellas La Lapa, son personas del mundo marinero que utilizan un lenguaje determinado, que es el lenguaje del mundo relacionado con el mar. Y que en Canarias ha dejado un léxico interesantísimo, un léxico muy potente. Y él no hace nada por no ponerlo, sino todo lo contrario. Lo que es interesante observar en las ediciones primeras es cómo pone algunas en cursiva. Estupendo, su público, sus destinatarios necesitan saber que esa palabra es una palabra local. Pero es que hay otros momentos en los que esas palabras no están en cursiva, porque naturalmente las ha utilizado y no se ha dado cuenta. Y en último lugar, una tercera mirada disidente, y muy peculiar, es cómo Ángel Guerra habla del amor, del amor libre. Tiene un relato prácticamente inédito, llamado Afrodita inmortal. Y ahí es donde se evidencia cómo el amor está por encima de cualquier estatus social, cualquier idealización cultural. Rompe con todo, porque es amor lésbico. Las dos protagonistas son dos mujeres que se aman, y que literalmente Ángel Guerra dice a través de ese relato, queríanse, ¿por qué aborrecerlas? Rompe con todo. Un hombre en pleno inicio de siglo XX rompe con todo y dice, aquí lo importante es el amor. Y ese concepto del amor lo trabaja también en la aridez de los campos totalmente áridos de Lanzarote. ¿Por qué? Porque también los cabreros empiezan a cuestionarse el amor libre hacia el cuidado. Un cabrero no solo debe cuidar de sí mismo, también están los niños abandonados. Por eso, dentro de este cuento, El Justicia del Llano, hay un cabrero llamado Cassie, que coge a una niña, que queda desolada en medio del campo, dado que su madre ha desaparecido y que es el eje traversal de la historia. Y cuando la mira se da cuenta de algo, a pesar del hambre y de la dureza, lo importante es el cuidado, la ternura, el amor. Y esas son las miradas que siempre abordaron a Ángel Guerra en su novelística, en su compromiso político y en su carrera periodística. Gracias. 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 Gracias.